¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Bueno, empieza un nuevo campeonato en el fútbol argentino porque la última fecha ha dejado resultados que reconfiguraron la tabla de posiciones. Hasta el propio River, que parecía haber resignado dos puntos muy pero muy importantes con su empate frente a Tigre en victoria, se terminó acercando a la punta porque ha quedado a 6 puntos de Atlético Tucumán. Claro está que, a ver, la mayoría de los hinchas de River, por lo menos en una encuesta que hice yo, con más de 6.000 votantes, el 17% apenas de los hinchas de River. O, a ver, nunca sabemos en una encuesta quiénes votan. Yo pedí que votaran hinchas de River, pero supongamos que era cierto. Apenas el 17% de los hinchas de River quería que Boca le ganara a Atlético Tucumán, que fue el resultado que terminó ocurriendo ayer en la bomonera. Pero este resultado termina de configurar un nuevo campeonato porque ahora Boca también se prende seriamente en la pelea. Ha quedado en la misma línea que River. Yo les venía diciendo que para el cuerpo técnico de River era importante tener a Boca debajo en la tabla de posiciones. River le llevaba dos puntos de ventaja, pero con lo ocurrido el último fin de semana, Boca lo ha alcanzado a River en la tabla. El que sigue por debajo, un punto por debajo, es Racing, que yo creo que es otro equipo al que no hay que descartar de la lucha por el título. Están quedando ahora 11 partidos por jugar, 33 puntos. Veremos. Yo creo que el equipo que tenga una racha de varias victorias consecutivas va a quedar a tiro de ser campeón. Porque estoy notando mucha irregularidad, salvo Atlético Tucumán que terminó perdiendo su segundo partido, en este caso en la bomonera. El resto de los equipos tiene una irregularidad muy, pero muy marcada. Así que veremos qué pasa en las fechas que viene. Por lo pronto, Atlético Tucumán va a ser local frente a Banfield. River recibirá a Barraca Central el próximo domingo a las 20 y 30. Y Boca será visitante de Colón de Santa Fe. Esos son los partidos que van a tener los tres equipos. Para mi gusto, hoy principales en la lucha por el campeonato, aunque claro está, insisto con esto, no hay que descartar ni a Racing, ni a Gimnasia Esgrima La Plata, que ha quedado a dos puntos de Atlético Tucumán, ni a Huracán, ni a Argentinos Juniors. Pero bueno, a ver, ha quedado mucha preocupación en el seno de la dirigencia de River después de lo que pasó ayer en la bomonera, con ese penal no cobrado para Atlético Tucumán sobre el cierre del partido y por la roja que hubiera significado para el peruano Zambrano, esa infracción que cometió sobre el cierre. Ha quedado mucha preocupación porque no intervino el VAR. Por ahí puede ser que Espinoza no la haya visto, pero Jorge Baliño no la vio en el VAR. Esa es la pregunta que se hace en la dirigencia de River. Yo no descartaría que en los próximos días o la semana que viene, en la previa del Superclásico, algún dirigente importante de River salga a hablar, porque es algo que están evaluando, en la previa de encuentros muy, pero muy importantes. Digo, quedó preocupación porque la verdad que cuesta entender que en el VAR hayan considerado que solamente Zambrano apoya solamente el brazo, como dijo Espinoza, en el rostro del futbolista de Atlético Tucumán. Yo creo que hay un golpe más que un apoyo del brazo de parte de Zambrano. Pero bueno, son interpretaciones. Lo cierto es que ni siquiera la fue a ver al VAR. No lo llamaron ni siquiera para que la viera a Espinoza y eso es lo que genera preocupación en River. Fuera de eso, el equipo de Gallardo tiene que levantar porque la irregularidad que muestra la tabla de posiciones ahora también se está trasladando al desarrollo de los partidos. Fíjense que River venía de empatar contra Arsenal en Sarandí, después le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero y ahora volvió a igualar, en este caso, frente a Tigre en victoria. Pero River, creo yo, el sábado jugó un buen primer tiempo porque buscó el triunfo desde el minuto inicial, porque fue superior al rival, porque generó más chances de gol. Si bien no fueron tantas, me parece que hubo una supremacía de River en el juego por sobre Tigre. Algo que no ocurrió para nada en la etapa final, en la cual River ya de entrada salió algo dormido, salió sin esa actitud y esa mentalidad ganadora que había mostrado en la etapa inicial. Yo decía que jugó River sin la autoridad de un aspirante a campeón y dejó que Tigre creciera, lo dejó a Tigre adelantarse unos 10 metros en el campo de juego. Obviamente que era algo que podía llegar a ocurrir porque Tigre tenía que ir por el empate, pero yo creo que River con su postura le facilitó las cosas. Después los ingresos, los cambios que metió Marcelo Gallardo no ayudaron para nada al equipo. Ni Barco, ni Quintero, ni Beltrán fueron solución para el equipo millonario. Ni Matías Suárez tampoco, que entró muy sobre el cierre del partido. Y River lo terminó pagando con un empate que le supo muy a poco, porque le dejó poco menos que un sabor a una derrota. Es cierto, faltaba que jugara Atlético Tucumán en la bombonera, pero para River, ante la chance de quedar a 9 puntos del puntero nuevamente, era un resultado que sabía a una derrota. Terminó finalmente quedando a 6, pero ahora con Boca, peleando también en el campeonato argentino. Y el Superclásico, a River le toca con Barraca Central, y luego el Superclásico en la bombonera, para mí va a marcar buena parte del pulso del campeonato. Pero antes River tiene que viajar a Chaco para enfrentar a Defensa y Justicia. El próximo miércoles a las 21.30, hoy comenzó la venta de entradas en el estadio de Sarmiento de Resistencia. Más de 10 cuadras de cola, una efervescencia total de la gente de River, que está acampando allí desde hace una semana. Una locura, una revolución la que genera River cuando va a los distintos lugares del interior del país. Así que, gran expectativa para el choque frente a Defensa y Justicia, en busca de un lugar en los cuartos de final. En cuartos de final, al ganador del choque entre River y Defensa, lo va a esperar patronato. Y el vencedor podría llegar a jugar contra Boca, porque Boca jugará con Quilmes o con Madryn, y si gana, será semifinalista. Es decir, podría haber una semifinal entre River y Boca en la Copa Argentina. En cuanto al equipo de Gallardo, hoy se ausentó Tomás Pochettino del entrenamiento por un cuadro gripal, y el plantel mañana se va a entrenar a las 4 de la tarde y a las 7, vuela rumbo a Resistencia, donde se va a hospedar en el Hotel Gala. Para muchos de ustedes que preguntaban, River va a parar en el Hotel Gala, allí en Resistencia. Bueno, nos reencontramos en breve. Me gustaría leerlos acerca de lo que ocurrió ayer con los arbitrajes, a ver qué opinión tienen ustedes. Les dejo un saludo grande para todos, y nos reencontramos en breve. Chau, chau.